Escucha el ruido en la ciudad Es como un temblor En el interior Se esconde El buitre que te come Come y no dice nada Solo ríe y piensa Que hoy siento lo mejor Es todo el vino y te desplota Pránsito al cielo una ilusión Relimitando este temor Este temor Espero algo mejor Quiero una humildad Sin pensar por qué Llegaste a pensar Que te traicioné El año que fría El año Revolver la oscuridad Disparos fríos a la pared Tránsito al cielo una ilusión Relimitando este temor Quiero y siento lo mejor Estoy la línea y te desplota Tránsito al cielo una ilusión Relimitando este temor Esté temor Esté temor Días Que la liga Él Todas las Gracias por ver el video.